Música Y todos corrieron a ver el nacimiento de Jesús Alabado, niño Dios Borrán, borrán, amén Y todos corrieron al nacimiento de Jesús Y lloran esa alegría, la sonrisa del finito La niñecita y San José gozaban de nacimiento Y los angelitos cantaban y lo hicimos en los corazones Alabado, niño Dios Borrán, borrán, amén ¡Feliz Navidad! ¡Te desea! ¡Gracias! ¡Gracias!